Miren, yo les voy a contar algo Esto da para filmar una película, más o menos ¿Este es el barman, eso? Yo no sé cómo vas a hacer para meter todo lo que tenemos en el día de hoy No sé por qué tampoco tenemos tanto Porque en realidad siempre en los programas siempre falta Pero a nosotros nos sobra, no sé por qué Bueno, pero eso es bueno Hay que aprovechar encima que estamos en Luna Creciente Habíamos hablado el otro día que todo lo que se crecía De todo lo que se cortaba crecía Así que bueno, estamos en esa etapa Bueno, en un ratito Me encanta porque observo Sí, sí, Lion está como loco, te digo Lion, ¿cómo viene? ¿Bien? Sí, bien, perfecto, en Pinamar Sabe cómo soy, arranca la tanga Ful Fue tranquilo ¿Hace cuánto que estás en Pinamar? Siempre vengo Vengo, huevo Fin de semana A full ¿Ganás minas? Bien, pues soy negra Es una ventaja Para el negro es más fácil, digamos No sé ¿Has tenido sexo con más de dos chicas? Estos son cosas de caballeros No hablamos Los caballeros no tienen memoria Correcto Correcto Sí ¿Pero qué? No Pero sí Bueno, pícate vos Pícate vos Bueno ¿A vos te pasa lo mismo por el color de tu piel? No, yo no tengo la sensación de Lion No, yo no tengo la sensación de Lion No, es más Si me pongo de rasta Creo que es mucho peor Así que me cambie así como estoy Mejor Pero bueno ¿Cuánto haces que estás en Argentina? Lion Ir de vuelta Son como casi cuatro años Siempre vas a venir Voy a Jamaica Vuelvo acá ¿Con el castellano o bien? Castellano perfecto Perfecto ¿Cómo le dices a la chica? Contame ¿Cómo vas a ser sabia? ¿Qué es lo primero que ves a una chica? Soy un artista Tengo una actitud diferente Que yo soy yo Sí Tiene que ver con una cuestión de sensibilidad Decís vos Y por eso arrastras a las chicas Sí No sé Es medio heavy metal Me encantó O sea No es una cuestión de magnetismo del color ¿Nunca ha desaparecido a Lenny Kravitz? Ah No sé Después de tsunami Puede estar tsunami Mucha mezcla ¿Qué es lo primero que le dices a una chica? Por ejemplo Si te gusta No No sé Me voy Vos vas bastante para adelante ¿No? ¿Qué? Vas bastante vos para adelante Digo no Sí, para adelante Si me gusta la mina ¿Qué? El chavis Si me gusta Soy la gente Como un león ¿Y cuál es la frase que tenés siempre? Ah Arranja la tanga Es una Si no te gusta Corre la mamacha ¿Cuál es la otra? Si no te gusta Corre la mamacha Y ya está Y nos vemos, ¿no? Nos vemos Es simple Bueno, en un rato me vas a contar Porque vos Te decían A tu abuelo le decían el nombre de la bomba Sí, claro Y vos cuando eras chiquito Por eso tenés Una contextura física bastante grande Es debido a que Remabas mucho Yo remaba mucho en la agua, sí ¿Cuándo tenías? ¿Cuántos años? 8, 9, 10 ¿10 años ya remabas? Sí, estamos en un bote remando En un ratito vas a contar La historia de tu abuelo Sí Era loco, ¿no? Es un buen amigo mío Entonces Hablamos Yo me lo agradezco Bueno Señoras y señores Vamos a presentar Tenemos un paraguayo hoy También que nos ha venido Tenemos tan... ¿Cómo salió Paraguay? A lo mismo paraguayo jugó ¿Qué es eso? Cuando juegas por algo importante Sí ¿Por qué estás jugando? No, no sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es eliminatoria ya? ¿Por eso? ¿Sí? De fecha, falta un montón Bueno, pero eso quita que no puedo hablar Bueno Voy a presentar a un amigo que tenemos en el día de hoy Que nos ha venido a visitar No sé ni cómo se llama Pero le vamos a dar la bienvenida No, yo no lo conozco No sé, parece Es el que era pariente de Cigarretas De Colectivre Que me damos un saludo Cigarretas ¿Te parece, no? Es uno de Montemar Decís vos ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, está mirando amigo Está agarré el loco Bueno, vamos a darle la bienvenida Que pase, señores ¿Cómo le va, señores? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Se está escuchando ahí? Mi nombre es Encarnación Ramírez Y yo he recolectado datos De esta muchacha que tira las cartas Y dice que en lo afectivo Te soluciona el problema Hace dos años Que vine yo a Pinamar Y aproximadamente un año Que no puedo bañar el pato En Paraguay se llama bañar el pato Cuando vos no tenés escena de seco ¿Sabés a quién? Eso es lo que pasa Que había lugares nocturnos Yo me puedo sentar Porque ando de la bar Y se va la mierda, hermano Yo voy a agarrar Yo voy a agarrar, hermano Porque nosotros En Paraguay Estamos acostumbrados A sentarnos Cuando vamos a un lugar Al lado de la barra ¿Viste? Ah, sí Porque eso significa abundancia Querido hermano Preparame un chavo, ¿no? Vos sabés que a Chá Vos me decís Que parezco un chofe de Montemar Y esto En Paraguay Es oro en pólvolo Esta camisa Esta camisa Loquea, chavo, boludo Esto roba mucho allá ¿Vos decís? Estos anteojos Con estos anteojos Este queda Pero este, boludo No hay chita, chavo ¿Vos decís? Escuchame una cosa Vos sabés que hace dos años, hermano A usted le voy a decir Hace dos ¿Vos sabés que hace dos años? Hace dos años Hace Sí Que Es complicado No es afectivo, viste, chavo Vos sabés que Hace dos años Aproximadamente Cerraron unos lugares nocturnos Donde la gente podía divertirse Con dos con cincuenta Vos tenías que juntar La monedita Para la fonola Ponía ahí Escuchaba una cumbia Y venían las chicas Ahí abrazadas Ni jamás en la vida Vos habías tenido Tantas mujeres Vos sabés que después Descubrí yo Que se terminó la plata Termino el amor Ah, o sea Que vos decís que hoy Las chicas están solamente Por la guita Cagaste Y vos sabés que Esos lugares nocturnos Cerraron Ahí las voces Puticlub Hice usted Algún hijo de puta Vos sabés que Ha cerrado Porque seguro Ha tenido su mujer al lado No ha pensado En la gente como uno Que no tiene mujer Que está solo Es medio complicado ¿Cuántas personas Tienen sexo, por ejemplo? Y yo no Me da vergüenza Yo no sé Si decirlo así Al aire o no Porque yo Ustedes regularmente A ustedes regularmente Le ve bien Viste El blandece El amor A ustedes Hay cosas Hay veces Que se puede estar peor Escuchame Te cargábamos Que era negro Y se puede estar peor También O no Pero tiene una onda Espectacular Vos sabés que Si vos vas a Maraguay La rompe La mujer paraguaya Vos sabés lo que es ¿Está buena? No te abandonas nunca más Ah no ¿Está buena? Vos sabés que son Media cachetona Están como chupón De hipopótamo Fuerte están Vos no sabés lo que son Terribles son Y cariñosas La mujer paraguaya Te atiende hermano Acá vos le decís Acá vos le decís Pero vos a la mujer argentina Le decís Tengo hambre Y cocináte Te pensás que estás Recién operado Y al chá te atiende Claro Ya vos decís que la mujer Como que es más compañera Vos sabés que la historia De Paraguay marca Que la mujer tuvo que luchar Por sus hombres Hubo una guerra Hubo una guerra Y mataron muchos Hombres paraguachos Y había quedado Un hombre para tres mujeres No Entonces se peleaban La que atendía mejor Al marido Se quedaba con Ah si Entonces el tipo Se tira para atrás Así Tiene tres para elegir Mirá vos Qué bien Qué sueldo Entonces la mujer Vos te vayan a llegar Elaburada hermano La mujer te tiene Todo planchado Cocinado Te hace Chipagua ¿Te hace qué? Chipagua ¿Qué es eso? Sí Prepara con almidón De mandioga Alimento ¿Por qué te pensás Que el paraguacho Es fértil Y es duro Para el sexo? Ah no Si No sé Nunca he tenido Que un paraguacho Comemos Oca a la mañana Oca a la noche Oca a la tarde Pero eso lo hacen De garronero Que garronero Vos sabés Así te deja Te pone El brazo Duro Vos sabés Bueno ¿Cómo es su nombre Que no le pregunté? Encarnación Ramírez Y vivía antiguamente En Asunción del Paraguay Poco kilómetro De Ciudad del Este Donde se encuentran Las mejores cosas ¿Qué bonita comprar? ¿El vengiro? ¿Hay no? Tengo amigos por ahí Lo que necesitan ¿Podemos traer? Traemos nomás Hay burritos que pasan Viste por el puente ¿Hay un burro? ¿Lo traes? Si 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 ¿Tiene sexo? Para ahí capaz que se tiene No Pero yo Ya no comemos Cabe chancho ¿Ah no? No 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 Si elegimos Elegimos algo lindo ¿No? Tampoco La necesidad La necesidad a veces Tiene cara de hereje Pero tampoco Para ser chanchado Hay que tener Bueno le presento a los chicos Matías Tamurril No sé si lo conoces ¿Vos sabés que tengo referencia a este hombre? ¿Ah si? Si Le gusta la noche No Me dijeron Y el alcohol ¿Qué pasó con mi trago? Jamás me diste nada A Chad en Paraguay Tomamos caballito blanco Nosotros Caballito blanco toman Es como un whisky ¿Viste? Si Si Un whisky Le tomás así Le tenés que hacer Fondo blanco así Que da culo para arriba Así No más Pum Hacé Empezá a hablar pelotu Es el minuto Se te da por pedir plata Después del segundo vaso Fíjate Trata de mover Fíjate para ir al lado Bueno Bueno Ahí está Lion entonces Y Rosana que es nuestra tarotista Bueno Rosana Trajiste algo preparado vos me parece Si Trajimos las cartas Dale ¿Qué tenemos? Trajimos las cartas Para bueno Ver quién quiere leerse el tarot A través de las llamadas telefónicas Acá por supuesto también tenemos ¿Tenés que quiera? Lo que pasa que yo necesito Yo más que nada Vine para solucionar Mi vida sentimental Ah vos querés que ya Tenés que estar o baño ¿Vos no se liberaste Y abrís O sea No sé cómo se llama No Podemos dar una orientación Desde lo que es Las cartas del tarot Achar lo que existe mucho Es el gualicho Sabés que hay pollo y gallina Que matamos Para ser gualicho Que la mujer quiere Que no se bache al marido Le decuartiza al pollo Lo juega en la puerta Y dice Vos de acá no te mueve Y el pollo queda con la pata dura ¿Sí? Y eso te pasa a vos después Y el que no se mueve No se mueve de ahí Después el pollo Entonces yo después Usted acá Adelante de la gente Va a decir lo que le va a pasar Encarnación Ramírez Si va a conseguir novia No va a conseguir ¿Qué es lo que va a pasar? Porque es preocupante el tema Lo que pasa es que me parece Que usted es medio pretencioso Se quiere tres esposas Más o menos No, no Yo digo la cultura de Paraguay Lo que es Lejos está de querer Yo con tres No sé si me va a dar físico Para tanto Con uno nomás Y dos veces por semana Yo me pongo ya Como un relojito Ya entro en ritmo ¿Y no probó con ir a Sabia? Probé de todo Como si estuviese ordeñando Probé todo Ah, no, porque hizo así No sé que estaba Claro, probé Tirar el broche para atrás Pero vos sabés que Sabia que es un boliche Me dijeron Un boliche Sí, que está Acá en Piramar Bueno, entonces Le va a gustar Yo creo que le va a gustar Bueno, entonces Si hay teléfono Acá hay teléfono Acá hay teléfono Entonces si alguna chica Que me quiere llevar para allá Yo Che, baila polca Chama mami No, pero ponemos esa música Esa la ponen acá nomás En otros lugares En otros lugares No hay nada allá No, no hay nada Bueno, entonces Bueno, entonces Nos quedamos oscuros, ¿no? Ahí está Bueno Encarnación, ¿se va a quedar acá entonces? Voy a quedar un rato más Y yo no sé qué hacer No me toqué, boludo Que estoy mal No, sí, tenés razón Me tengo que cuidar con usted Bueno Vamos Tengo otro personaje acá Después vamos a estar un poquito Hablando con el año ¿Cómo hacemos? No sé cómo acomodarnos Ah, bueno Le invito a que se sienta De acá al lado Disculpe, no Todo bien Pero no se enojen No sé cómo Mirá, estoy parado Loco, está mi vaso vacío Preparame uno Por Dios Te lo pido Sí, vamos a ir Un ratito Vamos a hacer una pausa Así nos salimos Algo para tomar también Hoy no tenemos barba Porque bueno Como le dije Hoy al principio Estaba el sabio Ahí acomodando todo Para esta noche Voy a recibir un personaje No sé ¿Cómo se llama? Tampoco Es enigmático Yo no sé nada de este programa Yo no sé nada de este programa Es una película No sé nada de este programa Es enigmático ¿Quién será? ¿Quién será? Enigmático Sí, un personaje Enigmático Sí, un personaje Enigmático Parece que le pisaron las patas Mirá como está abriendo la boca Ese Cristiano Le vamos a abrir Le vamos a abrir un poquito El lugar A ver Ahí está Para que se siente A ver ¿Puede pasar señor? Que no sé qué ¿Está bien? Sí La cámara está de aquel lado ¿Tiene micrófono también? ¿Escuchás? Vario, le vamos a dar un micrófono a más ¿Eh? No, no Gracias Agarra el micrófono ahí este Porque no sé si va a salir o no Pero buenas noches ¿Cómo le va? No sé cómo se llama Vengo de un casito de Liverpool De Liverpool ¿Vio que vino caminando? Porque está bastante Mucha mierda ¿O no? Hace mucho calor Y yo vengo En un tren fantasma No te lías Porque estamos cerca Del Halloween ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Cómo va? ¿Usted vino? Me da miedo ¿Usted vino a una fiesta en especial ¿El Sabiano? Yo también Quiero hablar con los buenos Para hacer una fiesta espectacular Con el 31 este mes Ah, mierda Ah, sí ¿Y usted te da alguna novedad? Así como Que vengan todos vestidos Como vengo yo ¿Todos iguales a vos? Efectivamente Está bien Bueno, y no sé qué vino Me dijo que vino En un tren fantasma Vino Va a ser un tren fantasma Subterráneo Visto como lo sube En Buenos Aires En Buenos Aires Tenemos un tren fantasma ¿Y dónde de acá no se subió? ¿Qué calle subió? No, allá en Liverpool Me subió en Liverpool ¿Y acá cómo vino? ¿Qué nomás? Subterráneo Bajo el agua ¿Qué es el Sabo Amán? ¿O es el Sabo Amán? ¿O es el señor? ¿Cómo se llama usted? Soy el fantasma de Liverpool Pero no tiene nombre No tiene... Yo me llamo Gabriel Por ejemplo ¿Usted cómo se llama? Yo soy el fantasma de John Lennon ¿Qué? ¿Qué? John Lennon ¿No soy de los mismos? ¿Efectivamente? Entonces que cante un tema ¿O no? Va a tener que cantar Sí, sí Ahora lo vamos a pedir un ratito Bueno, y anatomía Al supermercado El 2 de octubre Se comenzó